Música 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 Ok, socorro que está haciendo hoy acá? Ah pues quiero realizar una de las aventuras más de mi locuras que hago, ustedes saben que a mi me encantan las locuras, entonces una, esta es una más de las que voy hacer, y este pues el jueves pasado cumplí año y quiero este tarde, pero lo quiero realizar ahora por mi cumpleaños. Ah que bueno feliz cumpleaños, entonces dígame, que pasa? que sientes? como va a ser la aventura? Ahorita siento mucha emoción, mucha adrenalina y pues se ve muy bien el día para realizar esto. Si, entonces vamos? Esta lista? Si Están listas Están listas Están listas Música 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 ¡Vamos! ¡Vaya ya, Liana! ¡Allá se va! La primera vez que me hace una avioneta Ya ves, ya tengo expedientes como del avión Ahora es un avión más pequeño Estábamos tomando altura La primera vez que me acompaña es de Jamaica Y dice que también hay que volver a ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos en la mitad del camino! ¿Cómo te sentes? ¡Muy bien! ¿Muy bien? ¿Cómo está la vista muy hermosa? ¡Muy hermosa! Y aquí se ve el lago ¡Lago de la Ley Bí! ¡Lago de la Ley Bí! Y todo un desierto al otro lado, además de un desierto ¡Vamos! Y acá estábamos ¡Vaya o no! ¡Vamos! ¡¿Estás lista para el Rome Bí! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo te sientes! ¡Muy bonito! ¡Huuh! ¡Huuh! ¡Ay, ya me hice otro sueño más de mi vida! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Y gracias a Dios y todos! ¡Me hice otro sueño! ¡Huuh! ¡Huuh! ¡Se puede ver todo! ¡Huuh! 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 sentí bien rico, bien bonito y nada que me asusté, nada, es un día de abril por mí ¿dónde fue? muy bien, muy bien, muy bien, se los recomiendo y este tiempo está perfecto para que hagas esto nunca es tarde, a mis 56 años, mírenmelo, aquí estoy, aquí estoy, un logro más en mi vida feliz cumpleaños gracias, este fue mi compañero, este fue mi compañero de viaje, está delgadito y está guapo